Puta, me tocó así. Bueno, antes de arrancar, les voy a contar que hace un mes que empezamos a hablar para el tema de estar exponiendo acá. Me habían dado una hora y quince minutos para exponer. Por cosas de la vida, no sé por qué hoy solamente tengo cuarenta minutos. Entonces, bueno, cuarenta y cinco. Ay, me dieron cinco y con eso alcanzo todo y ya ahora sí. Bueno, entonces voy a arrancar, a ver, a ver si se, va a estar compartiendo dos cositas por allá. A ver, empecemos por acá, me perdió. Listo. Creo que las cosas que más me han pedido desde hace un rato es que me esmere un poquito más. No les voy a hablar de seguridad de Windows 8.1 en el tema de, ay, mire, Windows es más seguro y tiene un antivirus, qué chévere. Uf, lo trae incrustado. No. Algo que me pidieron desde anoche que llegué es, por favor, enséñenos algo que podamos hacer en la casa o que podamos hacer en la oficina. Que realmente sea mucho más útil de lo que sea de pronto venir a hacer la charla acá. Creo que lo primero que vamos a hacer nosotros es, como les digo, pues tengo el detalle que solamente vamos a tener cuarenta y cinco minutos. No voy a prometer que alcancemos a hablar de redes. No les puedo prometer eso porque el tiempo me lo redujeron muchísimo. Algo más de media hora. Vámonos entonces con security. Y lo primero que debemos tener en cuenta de lo que hemos hablado anoche y esta mañana, está clarísimo. Que si hablamos de seguridad, cada quien tiene su propio punto de vista, ¿cierto? Para algunos hay cosas que son más importantes asegurar para otros, otros temas totalmente diferentes. Por ejemplo, miren los diferentes puntos de vista que pueden llegar a tener acá. Cada quien mira la seguridad de una manera diferente. Yo también la miro de una manera diferente. Yo prefiero a Chuck Norris toda la vida. Ahora, tengo un gran amigo en España que se llama Chema Alonso. Creo que algunos lo han escuchado. ¿Lo han visto? ¿Sí? Chema Alonso. Tiene una frase súper interesante, pero muy, muy genial. Y precisamente cuando habla de Windows 8. Él decía que nosotros podríamos como consultores decirles a ustedes, mire, Microsoft ahora va a traer una cosa que se llama Windows Defender, que va a estar incluida por acá en el panel de control. ¿Dónde estás? Por aquí abajo. Y este Windows Defender, le bajaron hartísimo el volumen. Me va a quedar ronco. Eso, gracias. Ahí. Les voy a decir a ustedes, chávere, este Windows Defender se quedó acá. ¿Dónde estás? Windows 8.1 y Windows 8 ya lo traen incluido. Viene ahí metido. No hay necesidad de comprar antivirus. Y les puedo decir a ustedes, wow, mire, es antivirus, antispía, antivalware y ya están seguros. Ya. ¿Les puedo mentir con eso? ¿Cierto? O les puedo decir a ustedes, vean, Windows 8.1 trae antivirus defender. Y lo único que tienen que hacerle es venirse aquí a la configuración y deben activarle aquí en la opción de avanzado la opción de que esto viene deshabilitado por defecto. Ustedes le activan la opción que dice examinar unidades extraíbles para que de aquí en adelante vacunen eso. Listo. Ya vacunan unidades extraíbles y además de eso, pues pónganle un poquito de sentido común a la cosa y ya están totalmente seguros. ¿Cierto? Yo les puedo venir y decir eso también. O si quieren les puedo hacer más descarado de mentiroso y les puedo decir salgan y compren un Mac. ¿Sí o no? Windows Defender, sí, es antiespía, es antimalware y es antivirus. Pero no por eso significa que estamos seguros. Especialmente con la mayoría de ustedes ya está trabajando, ya se está moviendo en el medio, vamos a necesitar algo más. Y viene una palabra mágica, administración. Si nos devolvemos promedio unos 6, 7 años atrás, ¿de qué manera es la forma más rápida que se infectaban los computadores con un virus? ¿Por medio de qué? Un disquet, ¿cierto? Teníamos disquet. Hoy ya no tenemos disquet. ¿Hoy de qué forma nos podemos infectar en una computadora? Una iPod, ¿correcto? Internet, una USB, ¿qué otra forma? Y de en adelante con cualquier tipo de dispositivo que tengamos. La siguiente parte de acá es contarles a ustedes. A ver, ¿dónde estás? Se me perdió mi diapositiva. Aquí está. En el año 2009, el Pentágono reportó una falla de seguridad grandísima. Tuvieron el ataque de seguridad más grande a su nivel informático. ¿Cómo lo lograron? De la forma más simple posible, con una USB. Y uno dice, caray, con una USB, increíble. ¿Alguien sabe o quieren saber más bien cómo hicieron para poder meter una USB infectada en el Pentágono? Fue muy fácil. La persona que quiso hacer el daño tomó la USB. Se fue al parqueadero de allá del Pentágono. Acá al lado de un carro de una de las personas que de verdad tienen acceso a las partes altas de los servidores. Y se la lanzó ahí en la llanta. Y se la dejó ahí. ¿Adivinen qué dijo este señor? Hijo de madre, soy muy de buenas en la... ¡Uy, de 32 gigas! ¿Y qué es lo primero que ustedes harían si se la encuentran? La conectan al portátil, ¿sí o no? La conectan al computador. Y eso sería. El Pentágono reportó el mayor ataque basado en esa USB. Y así infectó la mayor cantidad de computadores. Ahora, si yo les digo a ustedes esto, es porque Microsoft evolucionó en el tema y se dieron cuenta que sí. Hoy nos toca administrar puertos USB. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Quiere que les enseñe a administrar los puertos USB sin necesidad de que tenga que comprar o descargar o piratear software? ¿Listo? Les voy a enseñar entonces cómo lo van a administrar. A ver, vámonos por acá. Cerremos esto. Este está claro, ¿no? Los que tengan Windows 8, 8.1 o Windows 7 y hayan descargado Defender, hay que activarle la opción que dice examinar unidades extraíbles. Cerremos este. Ok. Vámonos por acá. Obvio, cuando hace esto que se va para el otro lado. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de un tema muy simple. Las políticas de seguridad. ¿Cierto? La política de seguridad no es coger y ponerle imanes a la puerta o como veíamos antes que amarraban una cuerda a la chapa y de esa cuerda iba el gatillo de la escopeta. Con eso si alguien se metía disparaba. Vamos a mirar una herramienta que viene en las ediciones de oficina. Esto es para administración en las oficinas. Es un GPDIT. Viene a traducir que es el editor de políticas de grupo. La vamos a abrir. Mientras ese abre, yo abro acá una carpeta. Ya abrió. Ah, caramba. Esta para acá y voy a pasar esto para acá. Esta es la consola de edición de políticas. Les voy a enseñar a cómo bloquear puertos USB basado en políticas. Pero les voy a contar una cosa antes de que arranquen ustedes. Esto lo pueden hacer con Windows Vista, con Windows 7, con Windows 8 y con Windows 8.1. Vale la pena y les voy a hacer la cuña. Windows 8.1 sale ahora el 18 de octubre, pero sale como una actualización en el Windows Store. Entonces no hay necesidad de que ustedes se pongan a decir, es que la tengo que conseguir pirata y salgo corriendo a buscarla. No, no hay necesidad. Esperemos una semana más y ya la pueden encontrar allá. Ok. A ver. Si bien hay un tema que me piden a mí mucho y me dicen, oiga, llegaron las máquinas nuevas. Digo, uy, genial. Déjeme ver qué tipo de máquinas llegaron. Me dicen, mire, llegaron con 8 gigas de RAM. Con disco de estado sólido de 256 gigas. Con procesador, un Core i7. ¿Sí? Espectacular. Pantalla, LCD así espectacular con Full HD. Con tarjeta aceleradora de una giga. ¿Y para quién es? No, para el recepcionista. Entonces uno dice, uy, bueno, chévere. Sabroso, hermano. Pero me llegó con quemador de DVD doble capa. Tiene 8 puertos USB. Tiene 4 puertos 3.0. Y pues los puertos USB pues no me afanan tanto. Lo que me afana es que ella pueda coger un DVD y pueda grabar toda la información. Eso realmente sí me preocupa. ¿Alguien sabe cómo llegar a bloquear por acá? Decíamos nosotros, bueno, genial. Tengo DVD doble capa. Entonces, nos vamos a ir nosotros a esta parte, a la configuración del equipo, a las plantillas administrativas. Nos vamos a ir acá donde encuentro sistema. Y dentro del sistema voy a encontrar esta que dice, donde está acceso, bueno, el de almacenamiento extraíble. ¿Listos? Aquí arriba, miremoslo de manera estándar. Aquí arriba, ustedes van a encontrar todas las políticas que necesitan para restringir lectura, escritura, modificación de cualquier dispositivo. Vale la pena revisarlo. ¿Quiénes aquí sí, sí tienen experiencia modificando estas políticas de seguridad? ¿Quiénes sí? Uno, dos, bueno, muy pocos. Vale la pena hacer entonces la aclaración acá. ¿Cómo modifico yo las políticas? Nótese que aquí me dice, no estoy configurado. ¿Qué quiero hacer? Ustedes decidirán qué hacer y qué necesitan hacer en la empresa. De negar el acceso de escritura en los CDs y en los DVDs. Le hago doble clic y acá me sale diciendo, bueno, esta configuración de directiva deniega el acceso de escritura a la clase de almacenamiento extraíble. No importa si esa unidad decidió dividir, es doble capa, capa sencilla o es un quemador viejo. No importa, él se sienta y hace la tarea. La única cosa que yo debo hacer con esto es decirle a él, mire, si queda habilitada, le doy aplicar, le doy aceptar. Pero no termina el cuento ahí. Debo cerrar la consola. ¿Listo? Debo cerrar la consola. La política en ese momento está arriba, pero todavía no es efectiva. Existen dos maneras en que yo la puedo hacer efectiva en este instante. Una, que reinicie la máquina. Cuando la máquina se reinicia, va a volver a leer todas las políticas de seguridad. Y dos, que ustedes se vengan para acá, le digan ejecutar, van a abrir una consola, una CMD. Ay, caramba. Sí, no. Perdón, perdón, perdón. GP Update. Barra Force. Y este comando, lo que está diciendo, hágame un favor a las políticas de grupo, actualícelas. Y Force G para que se actualicen. Cuando yo haga eso, en este momento, miren, me está actualizando las directivas, tanto las del equipo como las del usuario. Y en ese momento, terminado, una vez terminado, las dos niveles de actualización, se completó correctamente. Si yo intentara quemar un DVD o grabar información en un CD, definitivamente no lo voy a poder hacer. ¿Listo? Esa es una forma. Ahora, vámonos otra vez por acá. Vámonos de nuevo al GPD. Plantillas administrativas, sistema, acceso de almacenamiento extraíble. Y lo que me interesa es, ya vimos que hay una habilitada, que es la que va a evitar que ustedes puedan, o que el usuario pueda escribir en las unidades de DVD o de CD. Ya quedó bloqueada. Ahora, la siguiente parte de esto es, si ese usuario, se encuentran todavía, si hay usuarios que tengan disquet, ¿quién de acá sigue usando disquet? Pero, Jossman, sáquenle una foto al calzón a la mano. Sí, eso es para subirlo a Facebook. No, oiga, no, y en serio, ¿quién tiene una máquina con disquet en la casa todavía? ¿Sí o no? No, bueno. O sea, eso. Un procesador MMX. ¿Cuánto de RAM? 32 megas de RAM. Ay, Dios mío. Esa máquina tiene un valor sentimental durísimo, mi vida. Sí. Entonces, si todavía siguen utilizando disquet, acá. Ustedes pueden trabajar unidades de cinta, todo lo que sea disco extraíble. Ahora, no solamente. Alce la mano a quien utiliza discos extraíbles de ojos que se conectan USB 3.0 o 2.0. Todos tenemos, una gran mayoría. Podemos administrar. Vale la pena resaltar, ustedes lo están viendo a nivel de cliente. Si están utilizando un servidor 2008, 2008 R2, 2012 o 2012 R2, esas políticas que están viendo se aplican exactamente de la misma forma y cuando el usuario reinicie el computador las va a tomar, siempre y cuando la máquina esté registrada ahí. Ahora, ustedes me van a decir, Edwin, listo, yo ya sé cómo bloquear los puertos USB. Yo les dije desde el principio, ahora me falta desbloquear la política, si no, no voy a poder escribir yo. Vamos a mirarlo de otro punto de vista. Alguien en algún momento me decía esta mañana, Edwin, recomiéndeme un software, porque es que quiero evitar de que descubran mi IP para que no se metan a mi computador. Yo, a ver, ¿cómo carajos va a ser alguien, por lo menos para mi manera de ver, hacer un ataque, si este es el router que me trajo UNE y lo tengo en mi casa y ahí conecto tres computadores, si nomás hacer un ataque de penetración entre ese mismo router es difícil, no supongo cómo carajos, ¿para qué quieren mascarar la IP del computador de él? Me dicen, sí, pero es que mi información es lo que vale. A ver, para muchos sí. Un día un cliente me dijo, hermano, a mí desde que se salve el porno y el MP3, borra el resto. ¿Sí? Los formatos de los documentos están en el backup. Ya. ¿Qué hay de importante? ¿Qué pasaría si se le roban su disco? No, es que me robaron la información. Y para mí es más clave. Entonces, Microsoft sacó algo llamado BitLocker. Y el BitLocker lo dividen en dos. El BitLocker y el BitLocker to go. BitLocker les va a permitir a ustedes coger su disco duro, donde está el Windows, donde están sus datos, les va a permitir encriptarlo. Cuando yo lo encripte y cuando yo quiero utilizar BitLocker en una máquina, lo primero que me dicen a mí es, no, yo no puedo encriptar con BitLocker porque es que BitLocker hace un requerimiento de que la máquina sea actualizada. Eso no es cierto. BitLocker, sí. Hay una regla que dice BitLocker, se sugiere y se recomienda que lo trabaje con un chip que viene en la gran mayoría de computadores gama media y gama alta, que es un chip llamado el chip TPM. El Truth Plataform Module, el de plataforma de confianza. Es un chip que viene en los computadores, por ejemplo en los Core i5, en los Core i7, portátil y torre. Y ustedes me van a preguntar, oiga, ¿lo puedo trabajar sin ese chip? ¿Ustedes qué creen? Hártense la mano a los que dicen que no. Dos, cuatro, seis, uy. Qué poco creyente eso, don Ala. Yo me puedo ir otra vez por aquí al GPDIT. A ver, ¿salió? No salió. Nos vamos a ir al GPDIT. Y vamos a activar una política. Mi computador no tiene chip TPM. No tiene ese chip. Esto lo pueden hacer en su computador, sin importar si es un Centrino, si es un Core 2 Duo, un Dual Core. Ustedes se van a venir aquí a la consola. Otra vez por acá. Ustedes le van a decir nuevamente, aquí en configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows, esa es otra ruta diferente. Pero la voy subiendo para que la vayan anotando. Configuración del equipo, componentes de Windows. Y dice, cifrado de unidad con BitLocker. Ojo, yo puedo tener tres o cuatro particiones en mi computador. Particiones Windows, ¿no? Puedo tener que para guardar datos, para guardar instaladores, para guardar cosas, cada quien verá para que lo particiona. Si ustedes no cifran la unidad donde está el sistema operativo, no va a permitir cifrar las otras unidades a nivel administrativo. Porque lo que sí puedo hacer es decirle a una partición, clic derecho, pero encriptenmelo con BitLocker to Go. Eso sí lo puedo hacer. Les voy a poner el ejemplo antes de que arranquemos. Entonces, nos venimos acá. Unidades de sistema operativo. En el caso mío, yo utilizo solamente una partición. Espere, saco. Hay unidad extraíble también acá. Voy a sacar esta USB. Solamente utilizo el disco. Aquí guardo todos mis datos, mis archivos importantes. Voy a venir aquí en unidades del sistema operativo y esta es la política que tienen que modificar en el caso de que sus computadores no tengan chip TPM. Requerir autenticación adicional al iniciar. Y hay una cosa más sabrosa. Ustedes pueden decidir y pueden escoger cómo quieren iniciar el computador. En el caso mío, mi computador... En el caso mío, el computador no arranca si no tiene la memoria USB puesta. Si esta USB no está ahí, lo siento, me va a sacar un pantallazo azul y el sistema operativo nunca va a arrancar. Modificando esta política, solamente le voy a decir, mire, habilítela. Y debe estar activada esta pestaña de marca aquí. Permitir un BitLocker sin un TPM compatible. Creo que la... Creo y estoy casi seguro que la versión mínima de TPM es la 1.2. Si usted utiliza algo, la 1.1 definitivamente no va y le dice, este TPM no es compatible. Yo le digo, bueno, le activé esta, le digo aceptar, cierro la consola, me devuelvo acá y nuevamente le digo gpupdate barra force. Si es que quiero... Nótese que hasta ahora con esto no he tenido necesidad de reiniciar el computador. Cuando esto termine, yo me puedo ir al panel de control. En el panel de control va a aparecer más bien una pestaña de cifrado de unidad con BitLocker y aquí me voy a mostrar las unidades de disco, las unidades USB y ahora ya vamos a poder trabajar sin necesidad de tener un TPM. Si no lo tengo o si no es compatible. ¿Qué puedo hacer? ¿Quiénes ya trabajaron con Windows 8? ¿Han trabajado alguna vez con Windows 8? Bueno, hartos, buenísimo. Porque es que hay una cosa que me parece graciosa. ¿Usted ya trabajó con Windows 8? Sí. ¿Cómo le pareció? Malísimo. ¿Por qué? Por esto. Ah, perdón, acá no me dio. Pero está hecho remacho, vea. Por esto. Y siempre la misma excusa. Porque le cambiaron el menú inicio. Y yo, ay, no freguese, ¿en serio? Me dice, sí. Malísimo, hermano, malísimo. Entonces, ya, volvemos por acá. Le decimos, bueno, ahorita les voy a enseñar dos o tres cositas que van a salir con Windows 8.1. Les cuento uno antes de seguir con esto. Definitivamente, el chisme que había de que aparecía el menú inicio otra vez, el botón acá y que salía uno y que cometía el mismo error. Que uno era, inicio todos los programas, favor, ay, madre, me salí. Inicio todos los programas y otra vez haciendo eso. Ya no pasa. Ya solamente le toca a uno acá y esto es personalizable. Acá puedes poner todos los íconos que quieras, modificarlos y moverlos. Pero lo que sí hicieron es que le puedes hacer clic derecho y acá te aparece la opción de apagar y reiniciar, cerrar sesión. Te aparece todo acá. Si le haces clic derecho. Es una de las cositas que van a venir ahí. Y este panel de acá es administrable y lo pueden personalizar también. Volvamos a BitLocker. ¿Cuánto voy? ¿Cuánto voy? ¿Cuánto me queda? Llevo 15 minutos. Me quedan 15. Listo. Listo. Me quedan 15 minutos. BitLocker. Yo le puedo decir a él, como ustedes ya han trabajado y se han acercado a Windows 8, para aquellos usuarios de casa y aquellos usuarios en la empresa, creo que han notado la opción de que ustedes pueden crear usuarios locales o se pueden loggear y su usuario es el de Hotmail o el de Outlook. ¿Verdad? Eso lo han notado. Outlook tiene una cosa bien interesante y para cerrar la sesión ahora más adelante, voy a dejar que mi equipo no arranque, sino que el Outlook lo muestre, porque tiene una cosa muy interesante. Yo puedo copiar esa clave de arranque. Yo le puedo decir, mire, la clave de seguridad de recuperación, caramba, se viene todo para acá. Y me va a preguntar, dígame, ¿en dónde lo quiere guardar usted? ¿Usted lo puede guardar en una llave USB? ¿Lo puede guardar en un archivo o lo puede imprimir? Sí, lo puede dejar en su casa, si es que alguien permanece allá y usted puede llamar y dice, oiga, ¿me hace un favor? ¿Me dicta esa clave que deje en el papel que lo deje pegado al monitor? Sí, porque eso sí pasa. Creo que lo más chévere que a mí me pasa como consultor es que a veces llego y el computador se me bloquea y uno mira y como que, mira las fotos, el nombre del hijo. Fijo, todas las mujeres le ponen el nombre del hijo o de la hija. Y si no, tienen un papel pegado debajo del teclado o en la pantalla. Eso siempre pasa. Dime. Ah, bueno. Me dicen, resulta que yo guardé el archivo con la clave de desbloqueo en una USB y se me perdió. A mí me pasó hace muy poco, pero fue peor. Formateé la USB. La formateé en otro equipo sin querer. Entonces, yo hice esto. Mi computador sí está aquí con mi cuenta de Hotmail. Nótese que está acá arriba. y yo le dije, guárdelo en la cuenta de Microsoft. ¿En dónde creen que se guarda ese archivo? ¿En el correo? No. ¿En dónde? Muy bien. En SkyDrive. Pero créanme que si ustedes van a SkyDrive, a ver, les voy a tratar de mostrar acá. Si ustedes van a SkyDrive, tengo un poquito de carpetas para mostrar acá. En SkyDrive no me va a aparecer ningún archivo. No está oculto. Él lo tiene segmentado. Para quienes han trabajado SkyDrive, les voy a contar una cosa. SkyDrive, en realidad ustedes, no sé quiénes tengan 25 gigas en SkyDrive. El caso mío es de 25 gigas. ¿Quiénes tienen 7? Creo que la gran mayoría. Alcen la mano a los que tienen Hotmail. Así sea para Messenger no más. O para Skype. para Skype. Si no sabían, si tienen Hotmail, por defecto tienen Skype, por defecto tienen SkyDrive. Y gratis. Lo chévere es que aquellos que tienen una cuenta de 7 gigas, Microsoft, algo que nunca les dice, es que tienen 3 gigas adicionales para uso oculto, uso personal de ustedes. Eso se ve muy fácil en Windows 7. y esas 3 gigas es donde se almacena ese archivo y en el caso de que a ustedes no falta el cabezón que formatee la memoria, o que se les pierda, cuando ustedes arranquen la máquina, él les dice, se tienen que ir a otro computador que tenga acceso a Internet. Tienen que entrar a skydrive.com barra el usuario, barra no sé qué, escriban su nombre de usuario, su contraseña y ahí les va a aparecer el archivo, pero es un número como de 16 dígitos que tienen que escribirlo para poder desbloquear la computadora y poder arrancar y poder volver a guardar el archivo en una USB. Ahora, esto es para guardar el archivo de desbloqueo. Esto es una, guarda un archivo que tiene ese número largo, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo que quieren hacer es la clave de inicio. Ustedes lo que quieren hacer es decirle, no, mire, ¿sabe qué? Yo quiero la clave de inicio, pero la necesito guardar en otra memoria USB diferente. Como quien dice, quiero tener un backup de la USB. Entonces, ahí es cuando yo llego con otra memoria totalmente diferente, yo la coloco, él me reconoce, a ver, él me la reconoce, yo la selecciono y le digo, mire, guárdeme el archivo ahí. Les voy a mostrar la USB. ¿Dónde estás? Aquí está. ¿Alguien notó algún cambio? Esto es un instalador de Windows. Definitivamente, este sí viene oculto y creo que no bastará con este. Todavía no se ve nada. Me toca verlo como opciones de sistema, correcto. ocultar archivos protegidos por el sistema. Mírenlo acá. Un archivo de extensión .vek. Este archivo es el primero que mira y este hace un comparativo con la máquina porque es un ID único por máquina. Entonces, dice, ¿me están llamando? Uy, genial, ya voy. Esta no es la máquina, no puedo desbloquear esta máquina porque no es la que están llamando. Este es único y este es el archivo. Nótese que hasta el archivo es hasta enredado de leerlo. Es un archivo de sistema. Listo. Señor. Perdón, me están haciendo una pregunta. ¿Puedo tener más de un archivo descifrado? ¿Para tener varias máquinas? Ah, ya. La pregunta que me hacen acá. ¿Puedo tener una web, así como en los hoteles, hermano? ¿Una llave maestra donde con ese yo tenga almacenado todos los puntos B y desbloquear los 700 computadores de mi empresa? La respuesta es sí. Ten en cuenta que no la puedes perder, ¿no? Recoger las 700 claves otra vez, pues se puede poner canzón. Ahora, listo. Ya con esto podemos encriptar. Importantísimo. Saquen una copia de seguridad de esa clave de recuperación. ¿Se perdió la USB, la ahorraron, la perdieron? Pues por lo menos van a tener una copia de seguridad. ¿De acuerdo? Y note que aquí es donde me dice, vea, en este momento está desactivado. Yo puedo venir acá a activar el BitLocker, pero es BitLocker 2Go. No es... Esto ya es BitLocker 2Go. Lo que hace la diferencia entre el uno y el otro es que BitLocker está hecho para encriptar las unidades de disco local de la computadora. BitLocker 2Go está hecho para todos los dispositivos removibles, SDs, USBs y discos externos. ¿Cómo quiero desbloquear la unidad cuando la conecte a otro lado? ¿Usar contraseña para desbloquear la unidad o usar una tarjeta inteligente? Normalmente le ponen usar una contraseña. Normalmente se le recomienda poner eso. Pero ojo con los computadores que usamos. A mí de nada me sirve y sería un proceso inútil si cojo y encripto la memoria USB en el computador de la oficina y vengo y encripto y me llevo esto para la casa y tengo un Windows XP Service Pack 2 en una máquina. ¿Cómo es tu máquina? Celeron con 32 de megas de RAM. Eso, en esa. No me serviría. ¿Qué es el primer paso que yo debo hacer en esa máquina para que tenga compatibilidad con herramientas de Windows Vista, Windows 7 y Windows 8? No, cambiar la máquina no. No hay necesidad todavía. Subirle Service Pack 3. Muy bien. Necesito al menos tenerle en XP tenerle Service Pack 3. No es suficiente con eso. Para poder desbloquear una memoria que tenga BitLocker yo necesito bajar BitLocker para Windows XP y es un parche pequeño que cuando yo lo instale lo que va a hacer es permitirme solamente que yo pueda leer. No me permite editar los archivos de ahí. o sea no me va a permitir que yo coja y copie modifique y vuelva y grave no lo va a permitir hacer si tengo XP a partir de Windows Vista todo lo que se pida. ¿Listo? ¿Qué me falta de acá? Bueno, dejémosla ahí encriptando. Este todavía lo necesito. Señor. perdóname, me lo escucho. ¿Cuántos bits está utilizando para hacer la encriptación y qué método está utilizando? Bueno, me pregunta que qué método está utilizando Microsoft para esto. La documentación realmente no habla mucho del tema de encriptación pero definitivamente Microsoft tiene como el hijo con sentido siempre ha sido AES y es lo que más hemos visto. Llaves AES, encriptación AES y tiene un montón de sistemas adicionales pero el hijo siempre ha sido AES. Bueno. Otra cosa que como consultor me piden a nivel de dispositivos es, ah, bueno, pregunta. Espérate porque el sistema tira como a bañarse y toca hacerle una recuperación a un punto anterior. Aunque se sale un poquito de lo que estamos hablando, sí. ¿Te parece más bien si lo hacemos aparte porque me parece que nos desviamos total, ¿vale? Hagámoslo aparte. Igual para todos los que tengan preguntas me pueden dar todas las preguntas que quieran por correo. Bueno, vámonos por acá. Siguiente parte. No me importa si les toca administrar cinco, quinientas, doscientas, ocho mil máquinas las que les toque administrar. Hoy en día una cosa que me están pidiendo es y confesémoslo, a uno cuando le asignan máquina en la oficina que es lo primero que hace uno con la máquina, que es lo primero primero que le configura el teléfono. ¿Sí o no? Conecta el teléfono para tratar de tener corriente, sincronizar las fotos, el porno y el mp3. Entonces, una cosa que me han pedido últimamente mucho es, oiga, no solamente quiero que se me bloqueen los puertos USB, quiero administrarlos de una manera más interesante. ¿Quieren aprender cómo yo puedo configurar? No, yo también, yo también soy campucero, aunque no pagué, si a mí me trajeron. Bueno, lo podemos, ya aprendimos cómo bloquear los puertos, cómo evitar que sea de escritura, pero mejor aún, podemos bloquear los puertos y que solamente funcionen basados en el ID. por ejemplo, que solamente estas memorias Kingston sean las únicas que se puedan configurar, que si el usuario trae otra, cualquier otra, así sea marca o un modelo diferente, hasta la misma marca pero un modelo diferente, definitivamente no le furula el cuento y lo primero que le va a pasar es que la conectó y el mouse ni siquiera parpadeó, el sistema ni se inmutó. Igual, siguen siendo políticas de seguridad que me parecen divertidísimas. Señor, no se burle de mi mouse inalámbrico. GPDIT, volvemos acá al cuento. En el GPDIT, devolvámonos para acá. Bueno, estábamos en plantillas administrativas, estábamos en sistema y aquí es donde está todo. Listo. En esta nos vamos a ir a instalación de dispositivos, restricción de instalación de dispositivos. Bueno, esto es muy similar a las dos que ya vimos anteriores, entonces sería como la repetición de la repetidera. Mírenlo acá, estándar y aquí también. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer, no solamente que sea por el ID, solamente los administradores del sistema son los únicos que al dar su nombre de usuario y su contraseña cuando les aparezca la ventana que les pregunta déjame su nombre de usuario y su contraseña, son los únicos que tienen permiso para poder configurar esos dispositivos. O sea, que usted puede durar toda la vida tratando de encontrar la contraseña del administrador pero su teléfono no va a configurarse. Nos vamos por acá, impedir instalación de dispositivos extraíbles, de dispositivos no descritos por otras configuraciones, se me perdió el del ID, que coincidan con esta clase de instalación. Mírenlo. Permitir la instalación de dispositivos que coincidan con cualquiera de estos IDs y ustedes van a decir ¡Ay Edwin, qué chévere! Pero ¿cómo carajos el ID yo de eso? ¿Alguien sabe cómo se sabe el ID de esa memoria USB que acabo de conectar? Bueno, vámonos por acá. Equipo, administrar. Me voy al administrador de dispositivos. En el administrador de dispositivos, yo tengo que encontrar acá cuáles son las memorias USB, genérico, el dispositivo de almacenamiento, clic derecho, propiedades, en detalles, descripción del dispositivo y mire, ID del hardware. Este es el ID. Entonces, yo le escribo en las políticas, le escribo el ID del hardware y ¿cuáles se instalarían? solamente los hardware ID idénticos a estos. ¿Qué me tocaría hacer? ¿O reiniciar? ¿O sencillamente puedo llegar y decirle al GPDIT que le forcejamos la actualización? ¿Va fácil hasta aquí? ¿Sí ha sido claro todo? Está como fácil, ¿no? Ahora, yo como que estoy muy encariñado con el tema de las políticas de seguridad. Cerremos esto un momento. ¿Cuánto me queda? ¿O ya no me queda? ¿O ya no me queda? ¿Sí ve? Cinco, cinco, me quedan cinco. Están promocionando, estos manes están votados. Les voy a dar dos. Uno, vámonos por acá con Internet Explorer. Este creo que hay gente, bueno, hay gente, es un tipsito, no estoy diciendo que les voy a mostrar las maravillas en seguridad de Internet Explorer 11, no. Les voy a mostrar una pequeñita. No sé quiénes conocen por acá la opción de seguridad y activar la exploración in private. ¿Sí la han trabajado alguna vez? ¿No? Bueno, la exploración in private fue una cosa que ya viene desde Internet Explorer 8 y lo curioso es que casi nadie la conoce. Lo chistoso del cuento es que hay gente que comete cómo se diría eso y cómo se diría sin ser como patán con el tema. Hay gente que se sienta en un café Internet a pagar servicios con su tarjeta y lo hacen en un café Internet. Aterradoramente increíble, pero pasa. Entonces, ¿qué se inventaron para tratar de mejorar el tema? Cuando usted necesita meter datos tan privilegiados como los datos de su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito o sencillamente entrar a su banco, que el banco se loguea a uno con su cédula y con un pin o con varias configuraciones, uno puede entrar con esta opción. La opción de navegación en privado, ¿qué se me hizo? In private, marca una diferencia solamente con un botón. Este botón que está aquí arriba, In private. ¿Qué hace eso? ¿Me hace su fan? ¿Me prendes este micrófono un segundito? Ya me cansé del otro. La navegación in private, realmente, lo que les va a hacer a ustedes dentro del sistema es que él encapsula y guarda en un archivo todo lo que ustedes hacen ahí. Cookies, temporales, accesos, todo eso. Lo va cifrando a medida que va entrando. Igualítico que como funcionaría en el BitLocker. Permanece contenido ahí. Si ustedes son de aquellos usuarios que creen que con cerrar la ventana ya se quedó cerrada su sesión, no es verdad. Eso siempre permanece abierto de manera que si ustedes vuelven a entrar a Hotmail después de haber cerrado su sesión lo más seguro es que siga abierta. Cuando hacen navegación en private, esta burbuja que contiene datos se destruye. Así vuelvan ustedes a abrir en private. Lo siento, tienen que volver a arrancar de ceros. Esta es una opción. Regálame este otra vez, por favor. Y les voy a mostrar otra de seguridad que esta sí no la van a poder hacer. Esto es una herramienta de seguridad que Microsoft le tiene a partir de Windows Vista al sistema. ¿Cuál es la carpeta más importante dentro de Windows? Muy bien. Y este es como que acá el bloque de los más geeks del tema. System 32. ¿Cuál es la segunda carpeta más importante? A ver, no se dejen echar tierra. Windows. Muy bien. Y a uno siempre le han enseñado desde pequeño que con lo que uno menos se tiene que meter es con el registro. ¿No? Entonces, Microsoft se ha dedicado a tratar de proteger eso especialmente de programas que les dicen a ustedes ¡Uy! No es que este programa limpia el registro. A ver. No es que este programa limpia, arregla, le mejora, lo vuelve el Harley Davidson del cuento. Entonces, Microsoft inventó cómo proteger este tema de acá. Vamos a entrar a System 32. Y les voy a poner un ejemplo sencillo con la consola de comandos. De nuevo este micrófono. Gracias. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y perdón, paso todo para acá. Si me perdonan los gallos la ronquera que se rieron de mí. Es que estoy en la pubertad entonces toca pasemos esto para acá. Esto para acá. Y dupliquemos esta pantalla para que lo vean acá. Ok. Entonces, el tema viene así. CLS Dejemos System 32 minimizado. CD System 32. Yo como usuario de Edwin estoy aquí en System 32. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de crear un archivo ojo y les voy a hacer la aclaración. Les voy a mostrar que yo soy parte del usuario administrador del grupo administradores de esta máquina. Quiere decir que yo tendría derecho miren yo tendría derechos para poder crear un archivo aquí adentro. No, fresca. Los 15 minutos los puedo utilizar en otra cosa que ellos me van a mandarme preguntándome harto. ¿Cierto? Entonces, yo soy parte del grupo administradores. Quiere decir que voy a poder modificar. A ver si me acuerdo cómo es. Hecho. Fácil. Voy a hacer una cosa muy sencilla. Le estoy diciendo aquí que me cree un blog de notas un TXT que se va a llamar notas y que por dentro tiene un mensaje que dice hola a todos. ¿Cierto? Lo voy a crear dentro de la carpeta privilegiada de Windows que es System 32. ¿Qué me salió? Acceso negado. ¿Por qué? Pues porque es la carpeta principal del sistema y él la está defendiendo en este momento. ¿Qué voy a hacer yo acá? Le voy a decir voy a subir algo de acá del administrador de tareas. Procesos. A ver, ¿en dónde está? Caramba, que me desaparecieron las columnas ahora. ¿Qué grita? ¿Qué? Espérate a ver si me aparece por acá. Yo tengo la opción de virtualizar perdóname cambiamos el micrófono otra vez yo tengo la opción de virtualizar esta consola de comandos virtualizarla en el sentido que le digo al sistema de seguridad ¿sabe qué? Me hace un favor virtualíceme esta consola y permítame que los programas crean que están trabajando en System 32. ¿Qué va a hacer él? Dentro de los perfiles de cada usuario por acá en C usuarios debe aparecer Edwin aparece una cosa que se llama app data local y eso que se llama virtual store dentro de esta carpeta que se llama virtual store empiezan a aparecer las carpetas y las rutas completas de lo que ustedes estén virtualizando de que el sistema esté virtualizando si ustedes tienen un programa que para que ese programa funcione tiene que crear un temporal o un archivo en Windows o en System 32 realmente y físicamente el temporal se crea en esta carpeta él crea toda la ruta por ejemplo si el temporal se crea en System 32 ustedes acaban de encontrar una carpeta llamada Windows y se va a llamar System 32 y dentro de eso va a aparecer el archivo y así va a aparecer si el programa lo exige ¿listo? 5 minutos de preguntas porfa 5 minutos de solo preguntas que si veo hartas manos que están intentando ¿la misma? ah bueno hay un archivo protegido por Windows que pesa alrededor de 7 a 8 o 9 gigas que si uno lo borra el sistema se daña ¿cuál es ese archivo y por qué se daña? porque lo borraste no si pero o sea que fragmento el código tiene o que existe o que si me va a preguntar por el código para todos está claro que el código nunca lo va a ver entiendo tu pregunta entiendo tu pregunta a ver hay una cosa hay una cosa que debemos dejar clara y es ojo no es que cuando se haya salido Windows Vista haz que se lo tiraron porque lo volvieron incompatible no a Windows Vista hoy quienes estén probando Windows 8 y 8.1 vale la pena decirles a todos que Windows sigue utilizando el mismo núcleo de Windows Vista estamos utilizando el mismo núcleo es exactamente lo mismo el mismo que se utilizó en Vista el mismo que se utilizó en 7 se está utilizando la misma estructura de archivos si no es solamente un archivo es una carpeta completa que pesa muchísimo y tiene una colección de DLLs y librerías que son las que ayudan a ser compatibles un montón de programas también digámoslo medianamente viejos por darle un nombre que se puede dañar definitivamente sí y lo que haría no solamente es que funcione mal Windows sino que también te funcionen mal los programas es eso y está dentro de System32 otra pregunta acá uy allá que estaba más cerca aló señor que tanto recurso consume la virtualización de System32 uy buenísima pregunta cuántos recursos está consumiendo la virtualización de lo que acabamos de mostrar es casi nulo nunca pasa más de 2 megas nunca pasa mayor de 2 megas porque realmente lo que hace es virtualizar una carpeta en el momento en que se necesita es lo mismo creo que y me haces acordar de algo hace muy poco estábamos revisando con unos amigos unos blogs muy curiosos donde decían que para mejorar la velocidad de Windows desactive la indexación eso no es un truco eso ni siquiera es coherente porque la indexación de Windows se apaga cuando no se está usando y se enciende automáticamente cuando ustedes pegan mueven o trabajan con archivos si los pasan a una USB la indexación lo único que dice es lo cortaron y desapareció bórrese de aquí porque ya no está ya no tiene por qué aparecer en la indexación de resto el motor no funciona el motor se apaga solito se suspende ¿listo? me pasaron por acá otra pregunta va por acá mira aquí primero porfa que él había alzado la mano y ya vamos para allá mi pregunta va es en cuanto al acceso específicamente en Windows 8 de las herramientas que accedían por el MS Config o sea yo ahí antes administraba una serie de cosas las aplicaciones que iniciaban la cantidad de memoria que reconocía el equipo el número de procesadores que podía reconocer durante durante el inicio entonces pues lo último que pude hacer era que pues que lo hayan desactivado ¿por dónde puedo ahora administrar eso? pues que no es un secreto pues que no es un secreto si bien es cierto le modificaron al MS Config y mandaron a ver MS Config sigue estando en el mismo sitio en realidad par de cosas ojo y vale la pena resaltar y ya que lo nombras en el arranque él está mostrando una pestaña que de pronto más bien en vez de ser productiva es muy nociva esta opción que dice opciones avanzadas ojo esto la estoy mostrando por alguna razón Microsoft la sigue dejando pero esto limita el sistema en el arranque nótese que estoy hablando del arranque del Windows si bien mi computador tiene cuatro núcleos pues yo le puedo decir arranque solo con uno Windows arranca solo con uno hasta el momento en donde sale el pantallazo ese que me dice escoja con qué usuario va a trabajar y ponga la contraseña y puedo tener ocho gigas de RAM pero yo acá le puedo decir también vas a arrancar solamente con una Windows arranca con 512 facilísimo incluso en realidad en los laboratorios que nosotros hacemos si ustedes le bajan los servicios adecuados ustedes pueden arrancar un Windows 8.1 con 256 megas de RAM sin problema ¿sí? pero ¿qué estoy haciendo acá? es limitando el sistema y haciendo lo que se vuelva más lento por eso la recomendación es que esto tiene que estar inactivo esto pero igual nótase que sigue exactamente en el mismo sitio inicio de Windows me aparece esto abrir el administrador del sistema y la única opción que me aparece es clic derecho habilitar o deshabilitar o abrir la ubicación del archivo me permite ver la ubicación del archivo o las propiedades en el caso de que yo no conozca qué es ni en dónde está almacenado o para qué sirve ¿de acuerdo? listo siguiente pregunta volviendo al tema del inicio que hablaba sobre Defender en Windows en 8.1 tengo que usar Defender o puedo usar otra solución antivirus en el caso en el caso tengo aquí el beta instalado instalé dos versiones diferentes y ambas de antivirus diferentes y ambas se me tiraron al sistema de forma irrecuperable tuve que formatear borrar partición o pues borrar no formatearla y volver a instalar desde cero a reinstalar bueno creo que es muy similar a la pregunta que me hacían acá que él haciendo pruebas también instaló Avast y en dos casos también le pasó que la máquina se le degradó al punto en que le tocaba devolver a puntos anteriores buenos conocidos para recuperar el sistema dándole respuesta a tu pregunta es no no es mandatorio que solamente tengas Defender tú puedes seguir utilizando el antivirus que tú quieres y la herramienta de protección que tú quieras incluso a nivel de Firewall no es aunque el Firewall de Windows es espectacularmente completo que es administrable de entrada y de salida y puedes crearle reglas personalizadas también si pones voy a dar un ejemplo un Norton Internet Security o un Panda Internet Security que viene el antivirus el antispyware el Firewall todo eso se lo puedes poner sin problema lo único que sí sugiero y recomiendo siempre es que esa herramienta que vas a utilizar esté homologada y esté firmada para ese sistema operativo porque si tú intentas poner siempre hay cambios entre las versiones aunque el núcleo sea el mismo hay versiones hay cambios pequeños que se afectan ahí entonces puede que de pronto el antivirus de Windows 7 no te funcione adecuadamente con Windows 8 en eso puede ser ¿quién más? allá atrás sí que ya lo vi hace un rato también levantó la mano ¿qué otra pregunta tienen por acá? ¿acá hay más preguntas? ¿sí? ¿no? Buenas noches particularmente tengo dos yo estoy utilizando 8.1 desde cierto tiempo y eso es lo de la virtualización del System 32 sí es cierto pero hay herramientas o hay comandos que a veces uno utilizaba y que el Echo Off y aparentemente en muchos en muchos foros decían que uno desactivaba esa protección para agregar sea un DLL que de pronto un programa X lo pueda utilizar es cierto que sí se desactiva esa parte y también otra pregunta sería ¿por qué en el 8.1 particularmente algunos drivers que ya fueron actualizados en el caso de particular de una GeForce 6100 en Compact pongámoslo un Compact F700 particularmente cuando después que uno instala todo el Windows normalmente después que uno instala todo el Windows hay una opción cuando ya uno está configurando que actualizar automáticamente sin necesidad de pedir la autorización al usuario automáticamente los drivers entonces ahí llega ese punto y se se muere o sea la interfaz gráfica queda totalmente bloqueada que no te deja ni retroceder ni te deja hacer más nada solamente tienes o devolver a un estado anterior o formatear de nuevo el 8.1 si si y esa es buena esa pregunta es buenísima y a mi me pasó durante las versiones de evaluación en las versiones de evaluación están hechas bueno es que Microsoft cambió el esquema de cómo hacer pruebas yo fui beta tester de Windows XP y tuve digámoslo entre comillas el privilegio de estar entre los beta testers de todo el mundo entonces yo me entendía solamente con los latinos y con los que hablaban español y en ese caso el tema era muy cerrado a partir de Windows Vista pues ya tenías la facilidad de que Microsoft publicaba los betas como puede pasar hoy que pueden descargar 8.1 en versión beta y lo pueden descargar realmente los betas se descargan es para eso para que Microsoft tenga clarísimo la cantidad que tanto por ejemplo un compact 10.10 por darte una idea Microsoft analiza y entiende cuántas descargas hay para un compact 10.10 si justifica el esmero de fabricar un driver pero Microsoft mira que a partir de 10 computadores es necesario el driver pero mientras esté en beta eso le va a pasar a Windows y a todos los sistemas operativos ¿tú tienes que TechNet o MSDN? ¿o ¿cómo? MSDN tiene MSDN desde hace 15 días sí entonces ahora si ya tienes la final utiliza la final se te está reventando por el driver ve interesante sí ahora tú ya probaste intentando con el driver de Windows 7 pero descargado desde el fabricante ya me toca irme dale entonces ya ya me toca bueno digamos que ya me toca bajarme entonces si quieres bajo por allá y nos sentamos y miramos a ver cómo te puedo ayudar bueno levante la mano por favor ¿quién aprendió algo nuevo hoy? bueno un aplauso para ustedes por favor aplausos aplausos aplausos